¿Qué es el procedimiento quirúrgico? ¿Qué es el procedimiento quirúrgico? ¿Qué es el procedimiento quirúrgico? El paciente tiene una alta manipulación de los órganos intraabdominales que generan una gastroparesia intraoperatoria y posoperatoria. Entonces, ¿qué significa esta gastroparesia? ¿Qué es el procedimiento quirúrgico? 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 También la sonda anasogástrica es importante porque hay disminución de los ríos intestinales, hay disminución del peristaltismo, lo mismo pasa, se deja de la segregación de los líquidos. Y bueno, el paciente sale de salas de cirugía con una indicación de una sonda anasogástrica que porque el paciente sale nada vía oral tenemos que estar observando tanto el contenido del drenado como la cantidad drenada y el color del drenaje que se está eliminando. También porque hay intraoperatoriamente una reconstrucción bilioentérica que hace que lo mismo, no se puedan eliminar los líquidos adecuadamente, entonces esta es otra indicación. Cuando el paciente llega a la sala de recuperación, tendrá esta sonda conectada a una bolsa recolectora llamada Sistoflo para empezar con su libre drenaje de estos líquidos. Continúa, si ya estos líquidos la bolsa no logra drenar los líquidos, tendríamos que entrar a colocar estas ondas a succión y ayudarle al estómago a segregar estos líquidos, porque puede que haya un colapso entre el estómago y la sonda y genera una obstrucción, entonces pues hay que ayudar a estos líquidos a drenarlos. Esto mediante una succión conectada a la pared, la presión de este vacío o de esta succión no puede ser mayor de 100 milímetros de mercurio, porque puede generar un daño a nivel del estómago. También nos ayuda a hacer un control estricto de líquidos drenados, tanto de la cavidad como del color y de la textura. El paciente que saldrá también con una sonda naso-enteral, es una sonda avanzada. Estas ondas son colocadas durante el procedimiento quirúrgico, ya que pues como lo decía anteriormente, es una sonda avanzada y tiene que quedar en una posición adecuada, específica en el yeyuno. Las indicaciones son netamente para el paso de medicamentos, el paso de nutrición, ya que el paciente pues va a salir nada vía oral y también son, bueno, son utilizadas más que todo para las nutriciones. ¿Quién da la indicación de la habilitación de estas ondas? Estas ondas son habilitadas para el paso de nutrición enteral netamente por el servicio de soporte nutricional. ¿Qué pasa si se desplazan o se retiran incidentalmente? Pues lo que tenemos que hacer es comunicarles urgente al servicio de trasplante, ya que ellos son los que darán como el paso a seguir. ¿Cuáles pueden ser los pasos a seguir? Primero, si el paciente tiene una adecuada eliminación por la sonda nasogástrica y no requiere una sonda naso enteral como para nutrición, ellos evaluarán si se realiza el retiro de esta sonda o si debería ir a un procedimiento endoscópico para volver a colocarla y avanzarla. Esto ya depende de la tolerancia tanto de la alimentación como la recuperación posoperatoria del paciente. ¿Cómo se hacen los lavados de la sonda? Bueno, estas sondas se deben hacer lavados antes y después de la administración de medicamentos o antes y después de la administración de nutriciones enterales, ya que si no se realiza el adecuado lavado, estas sondas se pueden tapar, pueden quedar residuos de medicamento haciendo obstrucción. También se realiza, pues, se pueden realizar infecciones por el acumulo de nutrientes o medicamentos. ¿Quién realizará el retiro de esta sonda? Pues, netamente se realiza con indicación del médico especialista en trasplante. Los catéteres venosos centrales, entonces, el paciente cuando ingresa a la sala de cirugía requerirá de un manejo con un catéter central, ya sea subclavio yugular. Este catéter siempre va a ser trilumen. ¿Por qué? Pues, primero, el primer lumen, el lumen proximal, es netamente para la toma de laboratorios intraoperatorios y posoperatorios. El lumen medial se requiere para el paso de la nutrición parenteral, si el paciente lo requiere. Y el lumen distal para paso de los líquidos endovenosos y los medicamentos intraoperatorios, en el caso, pues, cuando el paciente es trasplantado, se administra una dosis en el día cero de la timoglobulina, entonces, pues, ya tenemos el catéter venoso central para el paso de esta. Ya lo siguiente es cómo realizarlo, seguir los protocolos netamente institucionales de la curación y del manejo de estos dispositivos invasivos y cuando realizamos los cambios de equipo, las curaciones según protocolo institucional, el control diario y la inspección del punto de inserción y ya, pues, verificar que no se tape ningún lumen, que no haya retorno ni detritos a nivel de los lúmenes y, pues, siempre velar de que no sea un foco de infección que genere un daño en el paciente. También colocamos, bueno, colocan un acceso de noso periférico intraoperatorio. Este acceso es netamente para el paso de, si requiere el paciente, trasfundir hemocomponentes, tanto intraoperatorio como presoperatorio. Quiero aclarar acá en lo de las transfusiones. Si el paciente se trasfunde antes del trasplante, se utilizaría el tipo de sangre del paciente. Y si el paciente requiere de transfusión sanguínea post-transplante, sería del hemocomponente del riñón o del, perdón, del hígado trasplantado. Esto para evitar, pues, rechazo. También este acceso periférico está indicado para manejo, para administración de medicamentos de clínica del dolor. Sabemos que el paciente egresa, pues, álgido y es interconsultado en algunas ocasiones, no en todas, en clínica del dolor, donde ellos, pues, valorarán al paciente y según su escala análoga, iniciarán infusiones tanto de ketamina o bombas de PCA de iromorfona, según corresponde. Las líneas arteriales son medios invasivos que son utilizados netamente intraoperatorios, ya que, bueno, son utilizados para la monitorización continua de la presión arterial. A tiempo real y para muestras de sangre arteriales si lo requiere y el retiro debe ser tan pronto se termina el procedimiento quirúrgico, ya que estas líneas arteriales nos pueden generar tanto infección como daño a nivel de torrente sanguíneo o también nos puede generar daño a nivel, pues, tisular. Entonces, no queremos generar, no queremos tener más medios invasivos de los necesarios en pacientes post-trasplante. Las incisiones quirúrgicas manejan dos incisiones, una que se llama tipo Mercedes-Benz y otra que se llama tipo Chevron. La tipo Mercedes-Benz, pues, son las más comunes, las que vemos más en nuestro servicio. Estas heridas quirúrgicas siempre salen del posoperatorio con un apósito OPSAI que las cubre totalmente. ¿Qué pasa con este apósito? Pues, tenemos que hacerle un seguimiento de control de sangrado, que no se despegue en menos de 72 horas, porque si se despega o se retira, pues, puede generar un riesgo de infección posoperatoria. Si se mojo o se evidencia aumento del sangrado, pues, siempre se tiene que reportar al servicio de trasplante para que ellos definan cuál va a ser el proceso a seguir, ya que, como es un medio invasivo, pues, ellos son los que verifican. Y prevenir las desicencias de las heridas quirúrgicas, ya que si se llega a ocurrir una de estas, pues, primero no se puede hacer, no se puede volver a colocar agrafes, sino ya se tendría que interconsultar a clínica de heridas para que ellos le hagan un seguimiento a estas desicencias y ya se haga como un cierre o un afrontamiento por segunda ocasión. Y ya, pues, esta es con los dos, las dos incisiones quirúrgicas, la tipo Chevron es más utilizada en pacientes con trasplante de páncreas, entonces, los pacientes también salen con drenes de Jackson-Pratts, que ya los conocemos. Estos drenes, pues, el paciente se los colocan intraoperatoriamente, el quien define cuántos drenes se coloca es el médico de trasplante, de los cuales puede ir desde dos drenes mínimos hasta cuatro drenes máximos. Siempre van a estar enumerados para llevar un control estricto del drenaje, también, pues, para mirar si de pronto, con respecto a ese drenaje, el color del líquido que se drena, si es hemático, pues, hay que avisar de cuánto contenido en centímetros cúbicos se drena por hora. Hacerle un seguimiento porque puede presentar, puede que el paciente esté presentando una hemorragia intraabdominal y llevemos al paciente a un shock hipovolémico. También, según la indicación de trasplantes, siempre se dejarán, pues, compresión positiva, ya les explicaré por qué. Se realiza también seguimiento en tipo de secreción, cantidad, color, de líquido drenado y serán retirados si no hay drenaje por el médico netamente de trasplante. Con respecto a estos drenes, pues, como ya se había dicho antes, a veces cuando se retiran los drenes, el punto de inserción continúa con un drenaje o a veces los drenes se agregan líquido por paredes, entonces, en este caso, siempre se tiene que dejar un apósito absorbente, hacer un control también del líquido color y textura del líquido eliminado y si es mucha la cantidad de líquido que se elimina, hay que hacer un control de líquidos. ¿Cómo se hace este control de líquido? Pesando el apósito absorbente. En las presiones del dren de Jackson-Pratt, entonces, tenemos la negativa y la positiva o sencillamente con presión o sin presión. Aquí en la presión negativa, vemos que el reservorio está contraído o está oprimido, esto generando una presión intraabdominal que en estos casos no se utiliza. La que vamos a utilizar es la positiva, ya que lo que necesitamos es que, primero, este dren segregue los líquidos intraabdominales que quedaron posoperatorios, pero que estos líquidos salgan a una presión normal, no succionando sino a una presión normal. Los drenes, según su posición, se colocaría un dren biliar anterior, un dren biliar posterior, que son los testigos ante una posible fuga biliar y según el sangrado intraoperatorio, se puede dejar un subdiafragmático como testigo de un sangrado. Entonces, es importante que… por eso se dice que se colocan mínimo dos y máximo cuatro, eso lo valora el médico de trasplante si ve que el paciente tiene mucho acúmulo de líquidos a nivel abdominal y donde puede generarse como un mayor sangrado posoperatorio. En los trasplantes renales, así como medio invasivo importante, el paciente va a salir con una sonda vesical conectada a una bolsa de cistoflo. ¿Esto para qué? Para vigilar la permeabilidad del drenaje de la vejiga, para que no se genere una presión sobre la anastomosis del ureter o donde se realizó las puntos de sutura en el procedimiento quirúrgico. Estas ondas, pues hay que manipularlas lo más mínimo y si se manipulan, pues tiene que ser con toda su técnica aséptica y su técnica estéril. Los pacientes cuando salen del posoperatorio van a requerir una dosis profiláctica de antibiótico hasta que le retiren la sonda vesical, esto para prevenir posibles infecciones de vías urinarias. En este caso no es necesario colocar cistoirrigación, si el paciente tiene una… la orina sale normal, pero si tiene la orina hematúrica, pues el médico de trasplante es el que define si requiere manejo con cistoirrigación a poca presión. También, pues tiene que estar bajo gravedad del paciente, bajo la vejiga para no generar retorno ni rebosamiento a nivel de la vejiga y casi siempre son retiradas entre el cuarto y el sexto día según su eliminación. Hubo un estudio que se llamó el proyecto de investigación que fue realizado aquí en la Fundación Santa Fe por el doctor Alonso Vera, donde él hizo, pues valga la redundancia, un estudio de las posibles complicaciones posoperatorias de los pacientes post-transplantados. Este estudio fueron en 101 pacientes donde los días post-operatorios de trasplante iba entre 20 días de post-operatorio. Se evidenció el sitio más común donde se presentaban infecciones fue el tracto urinario, por eso se dice que el paciente cuando sale de salas de cirugía a recuperación tiene que ser retirada la sonda vesical para, pues, prevenir estas infecciones en el tracto urinario, ya que se presentaron 30 eventos de esos 101 pacientes estudiados. Se presentaron, pues, una neumonía en 15.8%, pero, pues, eso ya fueron más como cuidados post-operatorios y infecciones del torrente sanguíneo, 11.8%, en la mala manipulación, pues, de los catéteres centrales, en la mala administración de los medicamentos y en la manipulación excesiva de estos medios invasivos. Y las infecciones del sitio operatorio, como la colangitis, la peritonitis, ocurrieron en el 9.9% en una colangitis, que presentó el paciente colangitis, en el 6.9% peritonitis. Y, entonces, cabe aclarar que es importante que los pacientes, primero, cuando lleguen al servicio de hospitalización, lleguen sin sonda vesical. Segundo, hacer el protocolo y cumplir protocolo, el protocolo intrahospitalario de las curaciones respectivas y los insumos necesarios para estas curaciones. El paciente tiene que favorecerse también los cuidados cuando se baña, a prevenir el retiro incidental de los dispositivos médicos invasivos y hacerle seguimiento estricto por turno a todos los catéteres, los drenes y yo. Y gracias.